Otro año ya se ha ido, tantas cosas han cambiado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro y en mi alma nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi alma parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo el regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto en la que estamos juntos tú y yo Y tomándola contra mi pecho, digo Otra Navidad, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi alma parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad ¡Feliz Navidad!